Sí, maestros e instructores han venido de varias provincias que son miembros. El objetivo de la Federación Internacional, que es mi función, lo hicimos hace 10 días en México, es empezar a capacitar a los maestros e instructores para que puedan cabalgar la evolución de los tiempos. El taekwondo en su concepción de génesis o sus principios no cambia, pero sí cambia las formas en la evolución de los tiempos en las cuales tienen los instructores que manejarse para poder seguir teniendo éxito como instructores. Y entender que la técnica en sí, la evolución de la técnica en el tiempo, no es que produce un cambio en la manera de mover, sino fundamentalmente en el entendimiento. Y esa es la evolución de los tiempos. Entonces nuestro trabajo como grandes maestros que estamos con esta tarea, es la de actualizarlos, cambiarles el chip para que puedan cabalgar esa evolución. Hay 110 instructores, entre maestros e instructores, han venido de Río Grande, Tierra del Fuego, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, y todos los instructores y maestros de Santiago. Sí, hay muchos instructores ayudantes, el instructor ayudante es el primero, segundo, tercer dan, cuarto, quinto y sexto instructor internacional, séptimo, octavo y noveno maestros. Hay muchos instructores nuevos, ayudantes de instrucción, y eso es bueno para el taekwondo, pero lógicamente esos chicos que generacionalmente entienden las cosas de una manera distinta, también necesitan ser capacitados para transmitir el taekwondo en su esencia como en su estado puro. Santiago, desde hace mucho tiempo, que es un referente importante nacional e internacional también. Tenemos alumnos en Guatemala, en Estados Unidos, en Italia. Entonces, es un referente importante, por eso es que hay que tratar de mantener los nutridos del conocimiento para poder estar acorde a las circunstancias que vivimos. Es decir, toda la sociedad va cambiando, hasta las culturas van cambiando. Entonces, el taekwondo tiene que seguir siendo vigente y una herramienta de construcción social, como lo decía el General Choi. Hoy, en la parte teórica y técnica, mañana a la mañana, empezamos de 8 a 12, parte técnica, y a las de 17 a 20, 30, es el cierre en el nodo, que es la parte filosófica. Ahí vamos, ya no de dovo, sino saco y corbata, para tratar temas que tienen que ver con la evolución de la enseñanza en el país, teorías de captación, retención y mantenimiento del alumno. Es decir, todo lo que tiene que ver con herramientas que tenemos que dar a los instructores para que sean exitosos como profesionales del taekwondo. Gracias.